Gracias, gracias compañeros en Estudios de Noticieros hoy mismo. Me acompaña en este momento el diputado Carlos Umaña, quien se pronuncia acerca de la petición de la misión de la ONU al Congreso Nacional en el marco del memorándum de entendimiento. ¿Cuál es su postura, diputado? Buen día. Buen día, sí, mire, a mí me parece que la misión, y cuando se reunió con el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICE, nos dijo que iba a solicitar información de manera oficial. No estoy tan seguro que el mecanismo que utilizó de hacerlo de forma directa al Congreso Nacional sea el más adecuado, ya que no será un convenio con el Legislativo, que al final lo tendremos que aprobar, sino que con el Ejecutivo. Pero, en fin, yo como conozco al ingeniero Redondo y está a favor de que venga la CICE, entonces él nos lo ha expresado como parlamentario, entonces creo que él les va a contestar la carta oficial con toda la solicitud que le mandó la misión de avanzada. Quiero aclarar que la Secretaría de Finanzas no ha solicitado ninguna información al respecto, fue una confusión que sucedió ahí, y los que solicitaron la información de la amnistía, de la extradición, del 116, de todo lo que ellos solicitaron, es exclusivamente la misión que estuvo aquí las dos semanas anteriores. Así que vamos a ver si el ingeniero Redondo oficialmente contesta esta petición de esta comisión, que no estoy tan seguro si fue el canal correcto, no soy abogado, pero los abogados constitucionalistas y expertos en la legislación van a aclararnos si este fue el mecanismo correcto y no debió haberse utilizado a la Cancillería u otro ente. ¿Usted cree que, con esto que me menciona, de que dice que no es el camino correcto, pues cree usted que el ingeniero Redondo pueda acceder? Mire, conociendo al ingeniero Redondo yo creo que va a acceder, le va a mandar la información. A mí me parece que no tenemos nada que ocultar, y por el contrario, yo estoy urgiendo a la Junta Directiva del Congreso que agende el 116 y el 117 para la próxima semana. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos los diputados. He manifestado que el que vote en contra de la derogación del 116 y 117 se suicida políticamente. Yo creo que los electores de cada diputado, de cada departamento del país, deben exigirle a sus diputados que presionemos para que metamos el 116 y el 117, que no solamente es para eliminar el fondo departamental, y ahí es donde está la tembladera de muchos funcionarios, es que ahí se blindaban los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que administraron dinero del Estado de Honduras, no solo son los diputados. Entonces ahí está la temblequera de un montón de funcionarios, exfuncionarios que manejaron dinero. Así que vamos a ver de qué estamos hechos. Junta Directiva del Congreso Nacional. Próxima semana agenden el 116 y el 117. Ocupamos 86 votos. Vamos a ver si la bancada nacionalista, la liberal, la libre, y nosotros del PSH, la democracia cristiana y el PAC, estamos listos para derogar estos pactos de impunidad. Bien, muchísimas gracias. El diputado Carlos Sumaña, no sé si tenemos consultas en estudio, licenciada Evangelina Barquero. Sí, claro que sí, Ramón, gracias. Diputado, gracias por atendernos. De toda una consulta, y era precisamente sobre el 116 y el 117, que serían los únicos. Diputado, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, licenciada Barquero. Mucho gusto. Precisamente sobre lo que usted hablaba del de los decretos 116 y 117, le iba a consultar, porque todavía no está en agenda los temas para poderlos derogar. Sí, ya se derogaron otros de los que se habían solicitado inicialmente. ¿Usted realmente cree que los pongan en agenda para la próxima semana o los días posteriores? Deberían, licenciada Barquero, porque es increíble que todavía estos dos pactos que arropan la impunidad no sólo de los diputados, sino que de los otros funcionarios, todavía estén y estén saliendo funcionarios y estén prescribiendo los casos en el Tribunal Superior de Cuentas, porque como usted sabrá, el tribunal está desarticulado en este momento. Y mientras no lo quitemos y mientras no pongamos el otro magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, los casos siguen prescribiendo y la gente va saliendo impunemente. Entonces, yo creo que deberían de aceptar la presión de los diputados que queremos y ponerlo para la próxima semana. Le voy a dar una noticia. En la agenda del día de ayer apareció el 116, pero lógicamente la sesión se extendió por cinco horas y no fue discutido. Vamos a ver que por lo menos ya apareció. Si esta sesión, a ver que de hoy, que estaba programada para las tres de la tarde, pasa algo. De lo contrario, pues seguiremos presionando para que sean agendados la próxima semana. ¿Tiene apoyo de cuáles bancadas para la derogación de estos decretos? En este momento, los diputados de Libertad y Refundación y los diputados del PSH estamos listos. No desconozco si la bancada del Partido Liberal y el Partido Nacional, recuerde usted que se ocupan 86 votos para quitarlos. Entonces, si ellos no se ponen de acuerdo, si ellos no quieren, entonces no podremos eliminarlos. ¿Están claros los diputados, diputado Umaña, que esto realmente determina al final o no si avanza este proceso de instalación de la SISI? Yo creo que los diputados estamos claros que la tarea, la pelota, como decimos, y lo ponemos como un partido de fútbol, está en el Congreso Nacional en este momento. Y vuelvo a manifestar que es un suicidio electoral que los diputados se opongan a la venida de la SISI, porque estarían en contra que aquí la corrupción se quite. Así es que yo espero que, dado las presiones que han habido, discutamos esto. Y otro que no le hemos parado bola, licenciada Barquero, es la situación de la ley de colaboración eficaz, que la tenemos ahí en tercer debate, que también tenemos que entrarle a esta cuestión. Si no hacemos esto, y una última, que nos aclaró a nosotros la misión de avanzada, no es necesario modificar la Constitución de la República con la figura del querellante adhesivo acompañando al Ministerio Público, para ellos es suficiente. El que quiera modificar la Constitución lo es para infiltrar esta situación. Excelente, diputado, muchísimas gracias. Gracias al diputado Maña y a Ramón Zelaya.